¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a este su canal de Amucia. Les saluda Manuel. Los invitamos a que se suscriban, den like al video si les gusta que comentemos sobre Thrash y den click en notificaciones para siempre estar enterados de lo que tenemos para ustedes aquí en el canal con mucha frecuencia. Al menos 6 videos por semana. La crítica metalera más especializada en YouTube. Bueno, Destruction, Banda del Big Four teutónico, lanza nuevo material en este 2019. Particularmente en agosto 10 salió este material. Lleva por nombre Born to Perish. Y con una novedad, ahora Destruction en 2019 ya no es Trio, ya no es Power Trio, ahora es un cuarteto. Curiosamente también a finales del año pasado Sodom se volvió cuarteto. Entonces parece que Destruction no se quiso quedar atrás y dijo yo también le entro a ese asunto. Ahora son cuarteto cosa que no lo son desde pues más o menos finales de los 80's, principio de los 90's. La nueva alineación de estos maestros de Thrash es con Shmier, Mike, que son los miembros clásicos de toda la vida. Agregaron a Randy Black que viene de, si no me equivoco, de Annihilator. Estuvo en alguna época con ellos y a últimas fechas estuvo con Primal Fear. Y un nuevo guitarrista que tiene de nombre, es de Suiza, que tiene nombre Damir Eskic. No, perdónenme si no me sé bien el apellido, en la guitarra. Entonces eso presenta retos y cosas interesantes en cuanto a la forma en cómo fue grabado y producido este material. Se le dan créditos en el álbum, así que asumimos que lo grabó. Son 11 canciones y de esas 11 canciones una de ellas es un cover. Ustedes saben que yo no soy muy fan de los covers, pero en este caso me pareció un cover adecuado. Primero por dos circunstancias, está agregado al final de todo el álbum, así que si te lo quieres saltar no hay ningún problema. Y segundo que no escogen el clásico cover de pinche banda conocida por todo mundo. Esta es más bien una banda un poco más oscura de la época clásica del heavy metal ochentero, Tigers of Pan Tang. Es la última rola del álbum y suena muy interesante y hace un contraste bastante distintivo de lo que es todo el álbum. Destruction es sabido que, pues prácticamente desde su reunión a finales de los noventas, de su reunión entre los miembros clásicos de Shmier y Mike, no han variado mucho su estilo. Ellos tuvieron un regreso con All Hell Breaks Loose, en el cual pues daban rienda suelta a todas sus ideas y marcaban una tendencia del thrash metal moderno en aquel momento que sonaba totalmente distanciado de lo que habían hecho en los ochentas. Sin embargo, cuando llega el siguiente álbum de ellos, a partir de ahí han tenido una hilera de trabajos que tienen mucha similitud entre ellos porque Destruction no es una banda que trabaje muchas dinámicas o haga muchas progresiones que los hagan sentir como que experimentan mucho. Definitivamente no. Mike y Shmier saben perfectamente qué es lo que funciona, qué es lo que quieren hacer de Destruction y eso es que sea un thrash metal teutónico, salvaje y feroz. Las 11 canciones nos dan un total de casi 50 minutos y qué puedo decir de ellas. La producción es muy buena. Me gustan muchos de los solos de estas canciones. Son muy agresivos. Hay juego de ambas guitarras soleando o por lo menos así lo hacen parecer. Es una banda que es especialista en hacer ganchos, en hacer hooks muy bien hechos, unas riffs sabrosos y que realmente te capturan, te hacen desear hacer el mosh y a eso es a lo que se dedican. Ahora, ¿qué es lo que diferencia este trabajo a los anteriores? Por ejemplo, se habló de Under Attack aquí en el canal por parte de Carlos hace algunos tres años y en el 2012 yo hablé de Spiritual Genocide, creo que era el nombre del álbum, ya se me está olvidando. Pero se han mencionado los últimos dos trabajos. ¿Cuál es la diferencia entre ese trabajo y aquellos anteriores? El valor de producción sigue siendo muy bueno. Aquí el nuevo baterista, el señor Randy Black, hace un trabajo espectacular en la batería. Son como pistones sus dos pies. Realmente el doble bombo es espectacular. El trabajo que hace en la batería está notable. Notas que pues la banda no tiene absolutamente ningún miedo en apretar el acelerador e irse a mil por hora cuando lo desean o cuando desean un poco de más groove. Sin broncas lo hacen y se escucha perfectamente la zona rítmica de perfecta manera. ¿Qué podemos decir entonces ya que abordamos el tema de la producción? Lo que nos está entregando ahorita Destruction son una nueva colección de canciones simple y sencillamente que son sabrosas. Ya la valoración de si te gusta más el álbum anterior a este es personal. En mi cuestión, como el Under Attack no fue un trabajo que yo le realmente escuché muchísimo, nada más lo chequeé de paso porque Carlos lo reseñó. No le di un análisis a profundidad, entonces le di unas diez escuchadas a lo mucho a lo largo de estos tres años, por lo cual no lo tengo más presente. El anterior sí lo tengo todavía más presente porque tuvo mucho más rotaciones en mi playlist. Por lo tanto, sí puedo decir que encuentro mucho más agradable o más refrescante el sonido que estoy escuchando acá. La colección de rolas tiene que ver mucho con temas actuales, tiene muchas letras, inclusive por ahí hay una rola que habla sobre pues aquel trágico evento internacional donde tumbaron un avión, un avión, las fuerzas ucranianas, un avión comercial de Malaysia Airlines, siempre lidia con temas sociales que afectan a nuestro mundo actual en decadencia, típico del thrash, ahí no tenemos variación alguna. Entonces, yo lo único que puedo decir es de que el trabajo para mí pues resultó muy disfrutable. Si tú quieres thrash metal teutónico, contundente, salvaje, entregado, con una buena producción y que simple y sencillamente atacan la voz de Schmier, clásico vocalista de la época, pues no tienes que buscarle mucho. Esto está en un nivel aparte, por algo es de los cuatro grandes del thrash alemán estar en un pedestal ellos. No varían mucho la fórmula ni lo van a buscar. Esto es prácticamente como Slayer por números, también lo hace Destruction por números. Te puede agradar mucho o no, de acuerdo a tu gusto por los anteriores trabajos. Pero esto para mí pues es un álbum que la nueva colección de rolas para mí me ameritan un 8.5 sin ningún problema. Ese es el comentario que tengo para el día de hoy. Chequen mucho el trabajo a partir de la ejecución en batería del señor Black. Yo creo que a partir de ahí van a disfrutar muchísimo porque su trabajo realmente es notable. Chequen también la página de Amusia, el canal de Amusia oficial en Facebook. Ahí comentamos, interactuamos con ustedes y damos a conocer los eventos que se vienen en la escena metálica mexicana. ¡Nos vemos!